No sé qué esperar, o sea, yo sé que la, bueno, sí sé qué esperar, la verdad, la fanática de aquí, la ceremonia, el show de luces, los fuegos artificiales, en sí, no sé si el nerviosismo me voy a entrar, porque sé que lo exigente que es la afición guinda, es una afición que se mete mucho en el juego, la verdad, estoy muy ansioso por jugar, por ver el estadio lleno, la verdad, no puedo esperar que ya sea a siete y media de la noche, viernes, para comenzar a jugar. Bueno, quedamos en un plan de trabajo con el pichincón, con Martín, que posiblemente lleguemos entre 55 y 75 picheos, mi meta es llegar a cinco innings, tratar de hacer lo posible para poder llegar hasta cinco innings, darle al equipo el chance de poder que ellos anoten y mantener el juego, siempre mi meta va a ser llegar largo en los juegos, tratar de que el bullpen ese día sea corto, que solo usen dos o tres hombres máximo, pero para mí, en mis planes, en mi mente, siempre mis metas, será trabajar largo en los juegos. Me encuentro en un estado físicamente mejor de cuando estaba pichando Grandes Ligas este año, la verdad, en mi tipo de cirugía, el factor clave es el tiempo, y el tiempo hasta ahora es el que se me ha dado, ya estuve el tiempo de descanso, ya tengo ahora el tiempo entrenando, ya tengo 17 meses, casi puedo cumplir los 18 en mi cirugía, entonces entre más tiempo viene la cirugía, mejor me voy sintiendo, el brazo ya mejor se va acostumbrando, siento que las mías van recuperando, se va sintiendo la mejor fuerza de la pelota cuando la tiro, en lo del control me siento mejor, los picheos están haciendo lo que se deben hacer, entonces sí me siento listo para esa parte, y siento que estoy regresando a mi nivel poco a poco, al nivel que estoy en el desliga. No, pues obvio, ahorita mismo estamos enfocados en el plan de trabajo de ataque para mañana, para el juego, saber a quiénes vamos a enfrentar, ya hablando del Aynor, los peloteros, sabiendo cómo lo vamos a pichar, ya en secundario viene la parte de cuántos picheos tenemos, qué es la meta que vamos a contar con tal bateador, primeramente nos estamos enfocando en ganar el juego de mañana, y yo de llegar lo más largo posible en el juego. De hecho, siento que voy a aportar lo mismo, porque al hecho cuando tiraba los últimos innings, era para mantener la victoria, ganar, ahora quiero hacer que gane el equipo. Es va a ser un poco más amplia ahora la labor que tenga, porque tengo que mantenerme pichando por más tiempo en el juego, pero sí me siento capacitado, me siento bien y me siento muy emocionado, y con la experiencia que he adquirido abriendo Grandes Ligas, pues yo pienso que la implementaré aquí, para poder lograr el objetivo que es ganar y mantener el equipo siempre victorioso.